La denuncia fue realizada por el dirigente comunitario José Peña, quien afirmó que las autoridades se han olvidado de las problemáticas por las que atraviesa el sector Vista al Valle. Mira, aquí en Vista Nueva, todavía en el último mes de aquí para adelante no se va a poder entrar con esa lluvia de ayer. Esto es totalmente intransitable, porque como ustedes saben, que nosotros no tenemos ni siquiera una calle afirmada, nosotros no tenemos nada, nosotros hemos olvidado por todas las autoridades. Mira, ahora estamos aquí porque nos informaron el día de ayer que nos sacaron del presupuesto participativo. Eso es algo inlógico. Un sector como este que tiene 20 años demandando de aceras y condenes y todavía no hay una sola calle que tenga aceras y condenes completas y ya hay que nos sacan del presupuesto participativo. Eso es algo inlógico. Nosotros no tenemos ni aceras ni condenes, no tenemos calles firmadas. No tenemos potes para transportar la luz, no tenemos tubos para transportar el agua. Y todo el mundo se hace sólido y ciego ante la indiferencia de nosotros. Ya nosotros le vamos a hablar con el señor síndico hoy, si tenemos la oportunidad, para decirle que ya no cansamos. Ya nosotros vamos a los medios que ellos conocen. Esa 27 en los próximos días estará cerrada en varias ocasiones si a nosotros no nos ponen el presupuesto participativo hoy mismo. NTN y Dalmis Arias.